¡Suscríbete al canal! La verdad es que Daniel tiene sobre todo estos días de calor, por ahí está más bueno entrenar temprano para aguantarse un poquito más los entrenamientos, porque ya los días de la mañana el sol pega fuerte y lógico que te cansa un poco más, entonces bueno, la medida es venir y entrenar temprano, así que bueno, siguiendo esa filosofía. Ya hay actividad pronto, ¿no? Sí, sí, ahora el 11 de febrero tenemos el primer torneo del año que se va a hacer en la pista nueva del estadio, el Mario Kempes, así que bueno, ahí vamos a empezar a mover para llegar bien a marzo, a fines de marzo, que son los Grand Prix sudamericanos en Argentina. Y bueno, después veremos también cómo se va desarrollando el calendario, porque tiene falta confirmar los Grand Prix de Chile, Brasil y bueno, un par de torneos más hasta junio que va a ser el campeonato sudamericano. ¿Doble jornada por ahora? Sí, doble turno, tres horas más o menos cada turno. Esta época son los entrenamientos largos, de mucho volumen, así que bueno, aunque el cuerpo ya sufre un poquito más, se levanta un poquito menos, pero nada, con un poquito más de pausa y eso, logramos entrenar bien. Siempre decimos la importancia que tiene esta pretemporada, ¿no? Porque es largo el año. Sí, sí, es largo y es duro, también es sumamente importante prepararse bien, porque bueno, después hay que tirar el resto del año con esta preparación que hacemos, más allá de que después en el medio vamos metiendo algunas semanitas también de preparación física, pero bueno, este época es importante y también, sobre todo en mi caso, es importante por el tema de volumen, de pesos que movemos, para que, lógico, el disco vuele más lejos. Así es. A ustedes.